El señor Denis Quintero, el jugador del cuadro del técnico universitario que se ha manifestado y hecho bastante información, Denis, con respecto al tema de su nombre la posibilidad de que llegue al Club Esporémelec e inclusive hay un directivo del cuadro técnico universitario que lo da por hecho en esta oportunidad ¿Cómo le va mi querido Denis? Bienvenido a la programación de Radio Azucar ¿Qué tal? Buenas tardes con todos Sí, por ahí hay un acercamiento de parte del Club Esporémelec lo está manejando mi representante, esperamos definirlo ya el día de hoy y que por ahí se acaben especulaciones, rumores y todo eso En ese sentido Denis, sabemos obviamente de que tú te identificas con la camiseta MLE porque te iniciaste, saca obviamente en el equipo millonario pero la realidad como lo manifestaba el directivo del técnico universitario porque él ya lo daba como un hecho, hasta el momento tú, por lo que te escucho todavía están en conversaciones Sí, sí, como te lo comenté a ti, por ahí hay conversaciones yo le manifesté a la parte de dirigencia del técnico universitario que por ahí tengo conversaciones más no que ya es un hecho que yo pertenezco al Club Esporémelec si bien es cierto, es el equipo que me llama la atención hoy por hoy, por lo que significa para mí el Club Esporémelec pero ya te digo, no hay nada cerrado todavía y hasta que no me siente a firmar no puedo decir que pertenezco a una institución Correcto, por acá también Aurelio Sánchez para también la pregunta también, mi querido Denis Denis, ¿qué tal? Un abrazo gracias por darnos esta oportunidad en algún momento conversamos para otra emisora en aquel momento el año pasado, en 2022 conversamos y hablabas acerca de lo bien que te ha ido en el técnico que ahora obviamente era el equipo que te abrió las puertas y lograste consolidarte que era lo que obviamente todo jugador quiere todo jugador necesita consolidarse como titular, demostrar sus condiciones a tal punto incluso que te convertiste en capitán del equipo esa posibilidad que te dio el técnico universitario de afianzarse, de jugar como titular fijo prácticamente la mayor parte del torneo ¿cómo crees que pueda ser acá? porque sabiendo que están Leguizamón y Luis Fernando León la pelea va a ser mucho más complicada No, bueno, por ahí agradecido sí con todos los que forman técnico universitario por la acogida que me dieron por el respeto hacia mi trabajo yo que encontré mi lugar ahí retribuí la confianza que me dieron en el campo de juego y por eso mi salida de la manera más amable, más cordial con todos los dirigentes y con la institución mismo y por ahí soy jugador de retos lo dije un tiempo atrás antes de llegar a técnico dije que soy jugador de retos el fútbol no ha sido fácil para mí y si hoy por hoy se da mi llegada a los clubes por MLE y tengo que pelear el puesto lo voy a hacer porque dentro del campo de juego somos 11 contra 11 y la pelea mientras sea sana es más divertida digamos así para vos ¿Qué recuerdos tienes de tu etapa mucho más joven dentro del club Sport MLE sabiendo que tú prácticamente te saliste del anonimato en el cuadro millonario seguramente una mezcla de sensaciones debes tener con esta posibilidad que se ha de volver al equipo donde te hizo conocer públicamente Bueno sí por ahí son los campeonatos en los cuales estuve presente salir campeón con ese equipo con el equipo por ahí también los consejos que hoy hoy por hoy los sigo teniendo muy presente y me tienen en la posición en la que estoy un jugador mucho más mucho más experimentado digámoslo así de cierta manera gracias a los consejos que por ahí hemos recibido de Chile un sinnúmero un sinnúmero que me enseñaron me inculcaron el camino me enseñaron el camino y hoy por hoy agradecido por todos ellos Hola Denis buenas tardes bienvenido a los elegidos bueno se hablaba de algunas otras ofertas ¿cuáles han sido estas otras ofertas que has tenido? Bueno por ahí esas propuestas las ha tenido siempre mi representante he tenido acercamiento con gente de Quito equipos de Quito equipos de Gambato mismo con MLE que ya te digo la prioridad por ahí si bien es cierto la lleva MLE por lo que significa para mí pero no le cerramos la puerta a ningún equipo donde pueda donde pueda ser mi llegada hasta el 2024 lo voy a hacer con todo el compromiso el trabajo que me ha caracterizado siempre ¿alguna propuesta del exterior? si por ahí hasta el terminal del año se habló de jugar en Perú de poder llegar pero bueno siempre son rumores y como te digo mientras no me siente yo a firmar un papel con un contrato con algún equipo no puedo hacer ¿cuál sería el detalle que faltaría para firmar con MLE no por ahí coordinar nada más llegar a un acuerdo y ya porque la predisposición de parte mía está el compromiso está nada más de por ahí tomar esa iniciativa y ya sentarnos a firmar ¿consideras que estás al 100% físicamente? si totalmente totalmente ¿sin lesiones? sin lesiones me he entrenado de la mejor manera siempre he sido un profesional dentro y fuera del campo de juego entonces si hoy por hoy tengo esa propuesta es por algo ¿no? Hola Denis ¿qué tal? ¿cómo estás? Giovanni Molina te saludas acá de Guayaquil y agradecerte por el tiempo dentro de tus expectativas ¿no? del plan de trabajo para este año en cuanto a lo profesional me dices que está muy cerca lo de Melek ¿has conversado con integrantes del club parte no sé el cuerpo técnico compañeros jugadores algo que te han comentado de esta campaña del conjunto millonario que fue tan complicada en el 2023 no, no por ahí no tenía acercamiento con el cuerpo técnico sí con algunos jugadores pero ha sido por otros temas de la mitad ¿qué te mencionan los compañeros en cuanto a a esta temporada que vivieron que fue muy complicada pelearon descenso lo salvaron no pudieron clasificar a torneos internacional ¿qué te dicen ellos para de alguna manera también estar tranquilo y poder convencerte a ti mismo de que tu lugar podría ser este club ¿no? no, pues ya te digo por ahí no converso de fútbol con ellos porque bueno somos jugadores y sabemos lo que nos jugamos en cada partido a la institución que vayamos si bien esto no fue una campaña positiva para el club por MLE pienso yo que el término 24 va a ser mucho mejor para ellos y pues bueno hablamos de otros temas por ahí siempre la amistad el compañerismo y todo eso pero no nada que ver con el fútbol porque bueno como te digo sabemos que somos jugadores profesionales y todo lo que nos jugamos de la filosofía de la filosofía del entrenador de Hernán Torres y de cómo juega este director técnico colombiano ¿cómo lo analizas? ¿cómo ves? ¿es una filosofía de juego en la cual te sientes cómodo o por ahí tienes algún análisis adicional? no, bueno estoy para adaptarme a la idea de juego al sistema que implementa el cuerpo técnico si bien es cierto en mi larga o corta carrera me ha tocado jugar de 5 me ha tocado jugar de central de lateral derecho son muchas posiciones en las cuales me he tenido que adaptar lo he hecho muy bien y por ahí tiene la filosofía diría yo que el profesor Juan Pablo Bush técnico y al ser colombiano por ahí comparte ciertas ideas y me vendría muy bien la verdad me adapto muy rápido ¿hasta cuándo solamente de mi parte una última de mi parte mi querido Denis ¿cuándo definirías ya tu situación? no, espero que con MLE ya te digo a más tardar hoy noche y si no pues bueno tocará mirar otras opciones y ya finiquitarán antes que termine la semana mi vecino de 2024 Buenas tardes Denis te saludo Jonathan Valladares mi pregunta es si ya has podido hablar con Gerdán Torres ¿te ha comunicado algo respecto en caso de que llegues a MLE no, no aún no he tenido ese acercamiento ya te digo con el cuerpo técnico quien se carga de mi llegada ahí es mi representante él me mantiene informado me mantiene informado de de cómo van las negociaciones qué está pasando qué no ya te digo ya espero hoy noche poder cerrar este tema Denis para ser claro en ese sentido tú esperas hasta hoy el plazo ¿por qué te lo pones? me imagino que porque ya el tema de algunos equipos están arrancando pretemporada y todo lo demás y ya tú quieres definir tu futuro como tal ¿es por eso ese plazo que te das hasta hoy lo pone tu representante te lo pones tú o qué es lo que pasa para esperar este tiempo hasta esta noche? y por ahí pasa que por ahí otros equipos no te van a esperar toda la vida entonces por ahí ya te digo si no puedo finiquitar con MLE el tema de mi llegada o no llegada bueno ya mirar otros horizontes y saber que voy a tener un trabajo en 2024 en ese sentido Denis ¿qué le puedes decir a la afición del equipo millonario? ya te conocieron en una faceta en el MLE se puede dar un regreso nuevamente como tú lo manifiestas ¿qué le puedes decir en el caso de que hoy llegues a un acuerdo con el equipo millonario? bueno que por ahí se van a encontrar con un jugador mucho más maduro por ahí mi paso en el MLE pasó inadvertido por el tema de que era un un joven por ahí sin pocas oportunidades poco visto hoy por hoy gracias al trabajo y la perseverancia que he tenido puedo decir que que gané experiencia y y voy a aportar al equipo con con esa experiencia con el compromiso con muchas más ganas porque la verdad es un equipo que que me llama mucho la atención correcto mi querido Denis esperando obviamente que pueda haber novedades en su posible llegada acá al equipo millonario usted lo ha manifestado todo ha sido muy claro con la gente de técnico todo tranquilo no hay ningún si es que el caso de que no se da MLE te puedes quedar en técnico sería complicado la verdad por lo que me dieron un plazo el plazo ya se cumplió entonces salir salir en buenos términos pero es complicado que por ahí vuelva a llegar por todo lo que se ha especulado todo lo que se ha hablado y rumorado entonces es complicado ah correcto entiendo entiendo la posición también Denis no sé mis compañeros si tienen alguna otra interrogante o vamos ahí culminando con con la entrevista Ivette por acá en cuanto al sentido este muchas muchas veces cuestionamos la decisión de un jugador por qué a un equipo y por qué a otro equipo no MLE no juega un torneo internacional eso no es una un argumento para no ir a este equipo o como tú lo ves como un objetivo como un reto llegar a conseguir algo importante para con MLE que este año bueno por ahí diría que un reto y una revancha para mí esa es la manera en la que yo lo veo porque ya te digo por ahí cuando me inicié en MLE me inicié muy joven sin la experiencia que hoy por hoy pueda tener entonces creería yo que para mí es un reto y una revancha sabemos que esto es fútbol si Samy llega al club por MLE ya te digo lo voy a hacer con mucho más compromiso mucho más carácter más temple futbolístico perfecto Dennis le queda bonita la azul bueno ahí está ahí está Dennis y la verdad que muy agradecido por tu contacto